Comenzamos, tercer bloque de la tertulia de Canal 10 en este jueves en el estreno, jueves 25 de febrero de 2021. ¿Cómo se nos está yendo el primer trimestre del 2021? Y aquí seguimos de aquellas maneras. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque lo que nos toca ahora es el análisis sociosanitario de la pandemia un año después. Hay que empezar a reflexionar ya porque ya hay muchas cosas que no nos pillan de nuevas, ¿vale? Y bueno, estamos viendo cosas que no entendemos. Vamos a intentar arrojarle luz aquí con nuestros contertulios. Antolín BuenosJorge de la Coalición Canaria-PNS en el Cabildo Insular de Tenerife y Saida González, portavoz del Partido Popular en la institución insular. Pues lo dicho, tema 3, análisis sociosanitario de la pandemia en Tenerife un año después. Bueno, comenzamos contando que todos sabemos que estamos en nivel 2 de alerta. Así lo comunicaba el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias hace unos días. Hemos observado en los últimos días un comportamiento en la isla de Tenerife que, sobre todo lo que es el indicador que tiene que ver con lo que es la transmisión más inmediata, que es el indicador, la incidencia acumulada a 7 días, se ha ido manteniendo de manera persistente en un incremento que no es ni mucho menos alarmante, por supuesto, pero que siempre está en la frontera de lo que es la incidencia en los niveles 2 y 3. Tenerife ha estado durante muchos días en esta especie de equidistancia. Como saben, hace apenas unos días bajamos el nivel del 3, bajamos a Tenerife al nivel 1 y en estos momentos, sobre todo como consecuencia, como digo, de ese incremento discreto, pero continuo del indicador más cercano, que es la incidencia acumulada a 7 días, pues vamos a proponer que el nivel de alerta de Tenerife suba al nivel 2. Bueno, pues tras ver cómo nos lo anunciaban, hagamos análisis. Tenerife debe de estar en un nivel 2. Yo hago aquí un análisis. Gran Canaria con una población menor que Tenerife tiene prácticamente 400 casos menos acumulados que la isla de Tenerife. Sin embargo, en Gran Canaria se rebajan las medidas. En Tenerife se aumentan las medidas restrictivas porque subimos al nivel 2 con unos datos, digamos, que más o menos buenos, que no son buenos, pero bueno, con unos datos que, digamos, pueden ser buenos. Y además, en Tenerife la situación no se va a revisar hasta el próximo 7 de marzo, situación que no ocurrirá en el resto de las islas del archipiélago. ¿Alguien entiende algo, Saida? No, no entiende, pero no se entiende nada ya desde hace mucho tiempo porque, o sea, si tú tienes unos parámetros iguales, o sea, que son números. La cuestión es un tema numérico entre número de contagiados, camas de la UCI, 16.900 acumulados en Tenerife, 16.600 en Gran Canaria. Pero que son unos parámetros que están claros. Es decir, si pasa A, B y C, pues estás en fase 1. O si pasa A, B y C, estás en fase 2. Es lo mismo. Entonces, lo que nadie comprende es el baile dentro de esa fase de lo que podemos hacer, de lo que no podemos hacer en un sitio y en el otro, independientemente de esos números, porque los números en una isla significan una cosa, pero en la otra no significan lo mismo. Entonces, llega a ser todo un despropósito. Es todo un despropósito. La gente no sabe a qué tenerse. Bueno, la situación económica no se está haciendo absolutamente nada por la situación económica, salvo el revolotear de va a llegar esto, va a llegar lo otro, van a tener esto, van a tener lo otro y al final no se concreta absolutamente nada. 11.000 millones prometidos. Para todo el país, claro. El baile de millones, sí, pero esos son los 11.000 millones de Europa que vienen y no saben cómo se van a gastar ni los proyectos en los que se van a gastar, pero sí que se lo quieren gastar en los empresarios y en los autónomos para mantener el empleo, pero no tienen ni idea cómo se puede hacer eso. Pero entonces, sí, todos los medios de comunicación que no tienen ni idea, que no hay, no saben cómo... Pero no solo eso, sino que esos son dineros, es un dinerito de la Unión Europea que no funciona en modo chamberga, como quien dice coloquialmente. Es decir, para que Europa te dé el dinero, tú tienes que tener el proyecto ya en papel. Y aquí estamos oyendo al presidente del gobierno y a Román Rodríguez diciendo no, es que se han presentado 5.000 proyectos entre cabildos, ayuntamientos y demás. Oiga, pero esos 5.000, ¿qué son? ¿Son simplemente esbozos de lo que quieren hacer? ¿Está el proyecto detrás, listo para licitar? ¿Qué es lo que tienen esos proyectos? No se sabe nada. Pregunté a la compañera del PSOE, Berta, qué proyectos había presentado... Sí, vicepresidenta del Cabildo, qué proyectos había presentado el Cabildo para los fondos europeos que ya se han cerrado los plazos. Por eso están hablando de los plazos desde el gobierno de Canarias porque ellos fueron receptores de todos esos proyectos que han mandado desde ayuntamientos, cabildos y demás. Y no me supo responder, me dijo que estaba perdida yo, que yo soy una persona perdida a la hora del dinero europeo y yo enseñándole papeles de plazo cerrado. No me dijo ni un solo proyecto, sino se dedicó a intentar hablar de las cosas que ellos dicen que están haciendo pero que no se concretan absolutamente en nada porque si no me dice, oye, mira, pues hemos presentado este proyecto, este proyecto, este proyecto, este proyecto a ver si nos dan el dinerito. No me contesta nada. Lo que dice es denigrar a las personas, ¿no? Usted está perdida. Perdidos están ellos y la realidad... No, perdidos están ellos y por desgracia eso recae en todos los demás. Hay que reconocerles una cosa. Son artistas en vender 4.000 millones cuando tienen 1.000 y no se gastan nada. Eso hay que reconocérselo. La verdad que eso yo reconozco que tengo mucho que aprender porque yo soy incapaz de mentir de esa forma tan vil, tan clara y encima que la gente no seamos capaces de reaccionar. Si no estemos creyéndonos muchas veces eso, yo confío que la gente... No, porque es que estamos... Como ciudadano, cuando un gobernante o una institución dice algo, tú le presupones una credibilidad al igual que cuando acudes a ellos como fuente informativa, que son las oficiales. Pero ¿qué es lo que pasa? Que claro, hasta con las fuentes oficiales uno tiene que contrastar ya porque... Y más en una situación como la estamos pasando, lo que voy a decir, llevamos un año en una situación grave, no, gravísima, donde estamos deseosos, estamos necesitados de noticias positivas. Exacto. Aunque no nos creamos del todo, nos autoengañamos para creérnoslo. Pero yo creo que ya la gente, por lo menos a mí me llega eso de gente... Iba a decir apolítica, no apolítica porque yo creo que nadie es apolítico, pero sí que tampoco tienen una relación, sino que ellos van votando un poco tal. Y que a veces se dan cuenta, incluso gente que les ha votado, se dan cuenta que ya esto no se puede mantener más tiempo. O sea, hay que ser transparentes, hay que decir qué proyectos, este proyecto, el otro. Y además darle participación al resto de los partidos porque seguramente enriquecerán mucho esos proyectos. Gente de valor que ha trabajado en la administración, en el Cabildo, en otras administraciones, de Coalición Canaria, del PP, de otros partidos, porque creo que eso es lo que necesita la sociedad. Necesita proyectos viables, buenos para todos. Y es lo que nos están haciendo. El problema es que los mediocres atacan a todo lo que les rodea para intentar mantenerse donde están. Claro, el complejo, el miedo a que... Y por eso atacan... Eso es dentro de los ámbitos de la vida. Sí, sí, por eso... Pero eso es aplicable. Y la política es un reflejo de nosotros. Pero lo estamos viendo... O sea, estas mentiras sistemáticas, estas notas de prensa grandiosas, lo estamos viendo con lo de Canaria en Alwes. O sea, hacen la presentación de la nueva compañía en las instalaciones del Cabildo y Salar de Tenerife. Ojo, que Arriaga, efectivamente lo ha dicho en otros medios, pero también lo dijo aquí la semana pasada en entrevista, Arriaga lo que dice, el vicepresidente del Cabildo, por Ciudadanos, lo que dice es que no era este el momento de anunciarlo y que, bueno, hay una partida prevista en los presupuestos, pero que la intención de Ciudadanos es que se entre, se participe en esa empresa, nunca con más de un 49% y que en poco tiempo esa participación del Cabildo vaya siendo cada vez menos. Mentira, no es mentira. No, pero déjame acabar todo eso que estás hablando y dejando de hablar. Otra cosa es lo que piensa hacer el PSOE, ¿no? No, todo es mentira. Se pregunta en la Comisión de Turismo el expediente, se le solicita el expediente. No lo tienen, no lo tienen. No tienen expediente de ninguno para poder dar esos 700.000 euros. Es decir, que ni 25, ni 41, ni 33, nada, porque no hay un expediente detrás que justifique eso. Pero es que lo más grave es que te dicen que no tienen expediente y en la Comisión el Consejero de Turismo le dice a mi compañero Manuel Fernández Vega que no, que eso se ocupa el área de Hacienda, de Presidencia y Hacienda, ¿no?, en hacer ese expediente, Berta Pérez. Bueno, posteriormente fue la Comisión de Presidencia, se vuelve a hablar de Canaria-Narguas y resulta que Berta le dice al consejero de Coalición Canaria, que era el que había hecho la pregunta, que no, que de Hacienda nada de nada, que ellos no tienen el expediente porque quien tiene que hacerlo es el de Turismo. Y me dice a mí esa señora que yo soy la que estoy perdida. No, pero además, mira, además... No hay expediente. Cada vez que decimos algo de que cada vez que una empresa acaba con Airways, acabamos como acabamos. Pero mira, mira, mira. O sea, lo peor de todo es que se sigue hablando y se lleva hablando semanas de Canaria-Narguas cuando no hay un papel en ninguna carpeta, no hay nada. Bueno, es que le preguntaba a Leal en ese sentido, ¿no?, en el que el peligro sería que al final esa empresa acabe generando pérdidas y esas pérdidas acaben siendo socializadas. Quiero decir, que nos hagamos cargo todos de esa deuda. Pero además, cuando Ciudadanos ya han dicho que ellos no conocen el proyecto, cuando traen información, cuando además el partido que se ha querido poner la medalla, ahora está diciendo que bueno, que hay que esperar, cuando ha visto la metedura de patas que han hecho anticipados. O sea, no se trata de no ayudar al sector empresarial que hay que ayudarlos, se trata de la forma en la que han querido hacer el tema. Estoy conto con Zayda. Creo que esto se ha adelantado en un acto más de irresponsabilidad política sin tener todo atado. Y yo creo que eso no es lo que... Yo volviendo un poco al tema sanitario que planteabas. O sea, creo que la gente está perdida. Estamos perdidos. O sea, hoy hay un amigo que sigue todo el tema de todas las fases y demás. Y dice, mira, no me entero. O sea, estamos en fase 1 a 10 de la noche, ahora empeoramos y a las 11 de la noche. Es que no sé qué hacer. Y si no sé qué hacer... O sea, hay muchas personas que se están preguntando y tanto tiempo de restricciones a la movilidad nocturna, que a mí lo del toque de queda es que además éticamente y moralmente me fastidia porque es un término que no está recogido en nuestro ordenamiento jurídico y además tiene una connotación bélica tremenda, ¿no? La limitación de libertades. Exacto. Entonces, ojo. Ojo con todo esto. Claro. Y entonces, al final, tú dices, bueno, hay que seguir las directrices de los especialistas. Antes de carnavales, yo oía especialistas diciendo que había que ir a los carnavales, pero que no había que tocar nada porque los indicadores no quedan. Vale, tocaron las medidas. Bueno. Pero es que la semana pasada dijeron que no, que había que seguir como estábamos porque no había motivo. Cambian otras las medidas. Luego, esa diferencia... Tenerife va a estar hasta 7 de marzo, pero el resto lo revisan ahora esta semana. O sea, es que el 28 de febrero. O sea, hay una disparidad de criterios a la hora de jugar. Yo entiendo que Tenerife, está claro que los números han empeorado con respecto a hace 15 días. Hemos pasado a 20 y pico o 30 casos, a 60, 70. Vale, hay que hacer algo. Exacto. Yo estoy de acuerdo que hay que hacer algo, pero vamos a tomar unas medidas ya que sean más fáciles de que la gente las recuerde. Si tiene que haber una restricción por la noche porque hay menos... Es más difícil controlar, es más dado a fiestas, hay menos policía o menos personal. Hagámoslo, pero hagámoslo fijo. O sea, yo creo que hay que hacer algo más que la gente se lo aprenda. Más contundente. Hasta que consigamos avanzar en la vacuna. Pero no podemos estar cada semana a ver qué pasa. Ahora si son dos personas, que si embarra sí, que si embarra no, que si cuatro personas, que si ocho, que si las 11 de la noche. Exacto, porque eso va de domingo al lunes y entonces el pobre... Y no solo para el ciudadano a la hora de moverse, que los que estamos más o menos metidos en este mundo estamos más al tanto y creemos que más o menos estamos informados, aunque yo a veces hay cosas que me preguntan. No, yo cada vez pienso que estoy más desinformado. Pero el que está en la calle y sobre todo para los empresarios. Exacto. O sea, cuando uno oye a los empresarios lo que les pasó en carnavales donde tenían reservas para cenar, para cenar, que no era para fiesta, y tuvieron que anular el 40%... Aquí tenemos el caso, en la casa, en Sanadú, en los restaurantes de Sanadú es que todo... Aparte que si tú me dices, oye, una medida como el que tú te vayas a las 10 de la noche a casa, en el municipio de Santa Cruz, oye, porque ahí es donde se focalizaban los carnavales, incluso podría tener hasta su lógica. O sea, dentro de... Exacto. Pero que en el global de la isla, tú dime, tú dime una persona de guía de Isora, ¿qué le importa al carnaval de Santa Cruz? No, está en el sur. O está en el sur. O a ti mismo, a ti mismo. Pero yo quería continuar, solamente para... Sí, que me quedan tres minutos y nos vamos a ver las frutas. Un tema que yo creo que a mí, lo digo yo diciendo, me preocupa, y además estoy oyendo últimamente a especialistas, y cada vez me preocupa más. Y es que tenemos que empezar a convivir con la enfermedad, que yo creo que ahora mismo está más o menos... Bueno, más o menos se va controlando. Hay que seguir... Tenemos que hablar del número de vacunaciones aquí. Hay que combatir el tema económico, que está muy mal, está cada vez peor, hay que combatirlo. Pero hay un tema que hay que combatir, y es las consecuencias y las secuelas psicológicas de las personas. Y hay que empezar a esa tercera pata, meterla, para que cuando salgamos de esto, no tengamos una sociedad con la cabeza perdida. Especialistas en salud mental están diciéndonos ya que estamos desde hace meses en fatiga pandémica. Pero eso forma parte con las medidas de desahogo que se vayan implementando, que no nos prejudiquen a las otras dos patas, que son la economía y la sanitaria, pero que ayuden también a que la gente vaya respirando. Y es lo que hay que estudiar. Hay que fijarse en ejemplos como el de Australia. ¿Vale? Australia está ganando más dinero que antes de la pandemia. Pero que nosotros, Canarias, Canarias... Cerraron, cerraron, todo, punto. No te vayas dejo, Canarias podría haber estado siendo el paraíso del turismo europeo. Lo llevamos diciendo meses, pero lo decíamos desde el minuto uno del primer cierre provocado por la pandemia. Es decir, somos islas, tenemos esa ventaja. O sea, Australia es una isla mega gigante. Exacto. Y han conseguido, pues, hacerlo... Es que, a ver, Australia cerraba ciudades con un solo contagio. No, llegabas allí y estabas 15 días en cuarentena. Tuviste test positivo, negativo, no tuviste nada. O como fuera. Y luego la entrada, la entrada la tienes blindada y entonces es que te limpias. Hombre, el problema está... O sea, ellos están trabajando ahora en las vacunas, por lo cual, pues, si no vienen las cepas estas ahora que se están reproduciendo por todo el mundo... Vacunas, 50.000 vacunados en Canarias de una población de 2 millones, me dirán ustedes qué cantidad es esa. Yo creo que irrisorio. Y tienen que empezar a hablarnos también de la siguiente pata, porque con las vacunas solo, no, hay que empezar a fijarnos en los medicamentos antivirales o retrovirales, ¿vale? Que ahí es donde... Y el mantenimiento de los efectos de la vacuna. Y el mantenimiento... No sabemos si dentro de un año habrá que empezar otra vez las vacunas. Exacto. Si dentro de un año hay que empezar otra vez con la vacuna. Muchos expertos apuntan que este es un virus inteligente como la gripe y estacional del que todavía no se conoce el ciclo, pero que seguramente vamos a tener que modificar la vacuna cada año, ¿no? No, pero es estacional y no se conoce el ciclo porque el virus está mutando. O sea, el tema de que el virus permanezca en una sociedad durante mucho tiempo hace que el virus mute. Exacto. Entonces, es como la gripe. Y que dos cepas distintas se junten y creen un super mega coronavirus, ¿no? No, super mega coronavirus. Es la misma que la gripe. En China ya hay uno, en el norte de Pekín ya hay uno. Pero que están saliendo cepas por todos lados por el mantenimiento del virus. No, pero un virus nuevo que dicen que viene de los SARS o tal, de los SARS o COV-2, y que ya hay, al norte de Pekín, hay no sé cuántos, no sé cuántas millones de personas aisladas, hay un nuevo virus. Con una variante extrema. Me dicen que es cero, así que frutas tropicales rapidísimas. Antolín, ¿a quién le damos un viaje? ¿A quién le ponemos una cascara en el suelo? Igual soy un poco repetitivo, pero yo creo que en lo que toca es el... Pero tiene un clásico que es Pedro Martín y tú... Bueno, yo mientras no vea que se toman esto con el mínimo respeto que se merece Canarias y los migrantes, yo creo que el gobierno de España, y lo voy a personalizar en el presidente, que no se ha adignado a venir a Canarias a ver in situ la situación de un problema tan grave, igual en verano viene a la sabote con sus amigos de los estudiantes de Agua Baloncesto. Y al ministro Marlaska y al ministro Escribá con tanta mentira, tanta falta de transparencia y tanto desprecio, reiterado, no solo ahora, sino de hace meses que han tenido con este problema, esta situación y que siguen a día de hoy engañando y hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. Seguirá con ellos mientras no vea que esto. Muy bien. A los ministros implicados en esta crisis migratoria, ostión, permítanme la expresión, de Antolín Menores esta semana en la tertulia de Canal 10. Antolín, ¿a quién le das un aguacate de oro? Bueno, el aguacate de oro se lo voy a dar a los vecinos de Santa Cruz, en particular a los de Valle Seco, al ayuntamiento, la figura de su alcalde, José Bermúdez, y a toda la corporación, la actual y las anteriores, también a otras administraciones, junto al puerto, que también han trabajado en anteriores ejercicios, porque por fin, bueno, parece ser que ya el sueño de Santa Cruz y de Valle Seco es tener ese litoral. Incluso de María Jiménez que está al ladito y está taponada ahí por el puerto. Sí, también. De recuperar ese litoral y ese frente del mar y demás, parece que ya, bueno, ya se ha visto que ha empezado, ya se ha adjudicado la obra, ya hablan de los años, esperemos que sea así. Y bueno, Santa Cruz empieza a recuperar en la medida de lo posible ese mar al que le hemos dado las panas. Es que esa es una frase que yo escucho desde chico. No, que hemos hablado siempre. Me da la espalda al marido. Yo me acuerdo de pequeño ir con mi padre al frente al Cabildo, donde estaba antes la antigua hacienda que había un edificio de anexo que estaba en obra, estaba el muro aquel con el agüero a pescar allí bogas y tal. Lleguías al mar allí. Bueno, yo no digo eso igual, pero se podía ver. Exacto. Para ver lo que está ahora, que es una planada abandonada con contenedores oxidados y nada, se podría haber hecho otra cosa. Entonces, yo creo que tenemos que aprovechar, recuperar ese mar que nos da vida, que los isleños cuando estamos fuera y no vemos el mar nos ahogamos. Y que era el sentido de la fundación de Santa Cruz. Y que además podemos ir a otro sitio, podemos ir a Valencia, podemos ir a Barcelona y vemos como en situaciones mucho peores con polígonos industriales metidos en medio han conseguido rehabilitar y no solo recuperar el mar, sino nada más crear una economía. Pero Antolín, si aquí hacemos playas artificiales y luego no se pueden hacer eventos como bodas, etcétera, etcétera. Bueno, ahora con la pandemia no, pero eso es la dirección o lo que sea a costas ahora, que no sé si es una dirección general. Ahí yo no... De eso podríamos hablar. Eso es una reivindicación de los canarios que tenemos hoy día. Le damos un monográfico a eso. Zayda, madre mía, me van a matar en Canal 10 Televisión, pero recuerden que tengo que hacer un par de cositas todavía. Zayda, aquí le ponemos tu cáscara de plátano. Coincido justamente con... A las moscas del plató hoy. A las moscas del plató. Madre mía, qué pesadas están, pero bueno, como bien dices, estamos en un centro hímpico, hay caballos que estamos en pleno... en plena fluorescencia. Hay días que hay que ventilar, ¿verdad? Y todas esas cosas, entonces... Pero bueno, la verdad que da gusto el sitio, independientemente de las moscas que también tienen su derecho a la vida. Poca, pero la tiene. Son seres, ¿no? Poca, pero la tiene. No sabemos si sin tientes, pero... ¿Qué sabe? Listas son, listas son. Listas son una pasada. Reflejos tienen. Volvemos al plátano. Vamos a ver, yo coincido con el plátano que ha dado Antolín, porque sí, las mentiras, las mentiras de este gobierno por respecto al número, a los números y demás, es permanente a este y al gobierno estatal. Por lo tanto, mi aguacate va para... mi plátano va para ellos y mi aguacate, pues mira, voy a... te lo dije antes, ¿no? En base a lo que estabas contando con respecto a las presiones que está recibiendo este medio, es decir, cuando... ¿Cuándo? Mosca, a ver, esa es otra presión indirecta. Bueno, pues cuando... Y no tienen derecho a la vida y... Sí, se te están revelando. Son listas. Igual son socialistas, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, son los que se dedican mayoritariamente a hacer sentir a los demás, pues de alguna manera, asustados, vinculados a un temor futuro y, bueno, pues que los medios de comunicación se hagan fuertes y al final, bueno, pues no dejen que esos miedos ganen, sinceramente, es de valorar. Así que, aguacate para los periodistas independientes. independientes. Me sumo, si me lo permiten, me sumo al aguacate. Muchas gracias. Yo también, ¿no? Muchas gracias a los dos por estar aquí y a colación de este aguacate estrenamos sección en el final de la tertulia de Canal 10. Los que hablan de estercoleros y de salpicaduras no entienden que no están en la altura. En este momento, reptan en el charco del lodo. Mi único compromiso es con la verdad y con la audiencia de este canal de televisión y de Sanadur Radio Tenerife. Ni me presto ni formo parte de conspiraciones o de chanchullos tapabocas. Cree el ladrón que son todos de su condición. No me llames cerdo, ¿eh? Hasta la semana que viene.